Este tipo de empresas fueron las que dieron la puntilla a la humanidad. Se aprovechaban al máximo de la tecnología, se enriquecían y no hicieron ningún caso al daño que provocaban. Fíjate en esto. Parece que alguien ya se ha ocupado de los sistemas automáticos de seguridad. ¿Esto es obra de la hermandad del acero? Por desgracia, no. Mira las pruebas. No hay a la vista ni un casquillo de munición, ni una sola gota de sangre. A los robots los atacaron Sintz del Instituto. ¿Qué es el Instituto? Son un grupo de científicos que se refugió bajo tierra cuando estalló la Gran Guerra. Se han pasado las últimas décadas sembrando la Commonwealth de pesadillas tecnológicas. ¿Sintz? ¿No son lo mismo que robots? Los creó el Instituto, un ejemplo del mal uso de la tecnología. Abominaciones que pretendían mejorar la humanidad. Es inaceptable. No podemos permitir que existan. Vale, estaré alerta. Muy bien, sigamos adelante. Esto está hecho un desastre, pero veo unas cuantas piezas que podrían interesar a la hermandad. Cuando hayamos acabado, tendré que marcar el lugar para que lo peinen. Un callejón sin salida. A ver si encuentras la manera de abrir la puerta. Voy a reconocer la zona. Vale. La seguridad es buena. La seguridad es buena. Qué es la certeza. Abre la puerta. mobilización. No, no. No, no. No, no. No, no. Oh Ok Hola Hola Varios blancos Sí Puede que tengamos un Enemigo vaporizado Vale Los dichosos sins Ocupan casi todo el complejo Sigue vigilante Ahí delante hay torretas Esto es lo que más me gusta hacer Todo despejado ¡A victoria! ¡Alto el fuego! ¡Por la hermandad! ¡Alto eliminado! Puede que tengamos un problema Vale A ver Quiero comprobar una cosa Vale En poquito tiempo Vamos a cortar Núcleo está ahí Podría ser la última parada ¿Dance? Basta de charlas Tenemos trabajo Ok Ok Ojo al pisar Parece que se ha cortado la luz en esta sección El transmisor debería estar en la sala de control por encima del núcleo Pero los ascensores no funcionan Tendremos que seguir bajando y encontrar el modo de devolver el suministro eléctrico al centro Fíjate en este lugar Los escribas se volverían locos aquí Tiene que haber un generador de emergencia en el núcleo Mira en el área de mantenimiento de la sala principal Me quedaré aquí Y vigilaré la zona Oh, el Jumjet Las risas Sarcasmos Provocaciones Oh, se graduó sin problemas En el instituto Está bien Seguro que estudió manualidades Oh, mira Está leyendo revistas científicas ¡Qué mono! Manualidades Veamos cómo hacen esto en manualidades Mi maravilla de la ingeniería Lo mejor en aceleración armamentística Mi preciosidad ¡Millet Basura! Se van a enterar Los ingenieros Con sus trajes Y sus bonitos diplomas Cuando llegue el día Se van a enterar Taneo ir junto a las luchas No Un 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 Ah. Ah. Entrado. Esas. Núcleo del motor restablecido. Motor térmico alimentado. Listo. Orden aceptada. Iniciando cuenta atrás de 5 segundos. 5. 4. 3. 2. 1. Núcleo del motor. 6. 7%. Dios mío, ¿estás bien? Las llamas me han buscado, pero sigo de una pieza gracias a mi servoarmadura. Lo importante es que seguimos vivos y que tenemos el modo de acceder al transmisor. Vamos. Todo arreglado, ¿no? ¿Qué pasajerías? Si es que todo bien. Pues ahora sí, creo que vamos a cortar por ahora. Bueno, depende. ¿Hoy vamos a quedar o no? Pues entonces sí, voy a cortar ya. No pregunto por qué son las 6 y 6. Pues con esto y un bizcocho ya tenemos para las 8. Guardar. Pues ahora nos vemos. Yo me pirro. Chao, chao.